Soy Luis Alberto, vengo de Guadalajara y mi marca es Rednets. Vendemos vintage para hombre, vintage para mujer, cosas de línea también para hombre y mujer y estamos a la orden. Empecé esto hace un año, empecé a hacer ropa para mí. Todo el gusto era para mí y después la gente empezó a decir que si no hacía para vender y fue donde surgió la idea de hacer más. Por eso estoy aquí. Hace única, bueno, en mi caso de que solo hago una prenda por modelo. Ya que es vintage, yo escojo la prenda, la modifico, la restauro, la plancho y así es como la ven. Facebook, Diagonal Rednets, y Instagram, Rednets86.